Hemos seguido sus historias de amor en televisión, también sus peleas, reconciliaciones y rupturas definitivas. Un día fueron la pareja perfecta y una noche se fue todo al cuerno, que falló en lo suyo. También ha habido matrimonios duraderos, segundas oportunidades y bodas sin mucho sentido del ridículo, o directamente sin sentido. Lo siento. Os presentamos Aquí hay tema. Un viaje al centro de la tele con 100 parejas unidas por las canciones y el amor. Qué bonito. Tiene un fichaje por alguien, pero no me atreve a decirlo. Son famosos, muy famosos, o celebrities, como dicen ahora, muy celebrities. Desde la sala de espera del dentista, desde el sofá de casa, hemos seguido por la tele sus vidas, obras y hasta milagros. Pero qué invento es esto. Los ricos también lloran y se separan. Pero déjate grabarme ya, coño. Pero no renuncian al amor y le dan una segunda oportunidad. Parece mentira. Con lo que ha vivido y amado Marta Sánchez... Y sigue creyendo en los cuentos de hadas. El amor puro y verdadero. Después de dos matrimonios y unas cuantas historias, todavía no ha encontrado a su señor de los anillos. Estamos en una época de reflexión los dos. Con Baute se quedó colgada. Confieso que si yo fuese mujer, también lo hubiera hecho. No sabía que venía. La vi en el camarero y le dije, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? Y es que está muy bueno el tío. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Julio Iglesias. Casi fiel en el amor. Casi. Y lo que sigo siendo. Un golfo. Un golfo grande. Y ama así la vida y tomo de todo un poco. Estas son sus mujeres. Sus chatis. Isabel Preissler. Madre de sus tres primeros hijos. Carita de porcelana. La vida no sigue igual. Pero si Julio nunca lo ocultó. Me gustan las mujeres. Me gusta el vino. Y el Vega Sicilia, además. Nada de tinto de verano. Me gustan las mujeres. Me gusta el vino. Y es que yo. Amo la vida y amo el amor. Soy un truán. Soy un señor. El amor de tu vida, de verdad, ¿cuál ha sido, Beitiare? ¿Quién ha sido mi amor? Sí, el gran amor de tu vida. Ah, un español. Y si tengo que olvidarla, que voy yo. Hasta que decidió beberse una miranda y echó el freno de aterrizaje. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Vuelo con ella y vuelo y me deja volar. Se me enamora el alma. Se me enamora. A estas alturas de la película de su vida, ya no tendrá ganas de morder a nadie. Encontró a su gran amor en Paquirri. Mientras va por el prado el fantasma dorado del amor. Y él la llevó primero a cantora y después al altar. De esa boda nació mi hijo. Fueron tiempos felices. Isabel lo contaba y también lo cantaba. Estoy como una perra. Que me derrito. Recuperada de la fatídica desaparición del marinero de luces, pudo rehacer su vida sentimental. Apareció en escena, en Marbella, Julián Muñoz. Estoy con él feliz. Voy a compartir el resto de mi vida al lado de ella si ella quiere, sin la menor duda. Juntos en el rocío, juntos en la pera y si se descuidan, juntos en Chirona. A mí dejarme en paz. Marujita Díaz. A pesar de su juventud, no ha perdido el tiempo en el amor. Yo no le doy dinero a ningún señor. Pasó por la vicaría por primera vez, junto al productor Espartaco Santoni. El actor, tras dejar a Marujita, gran error, se volvió a casar seis veces. Tengo la debilidad del matrimonio. Antonio Gades entró tan rápido como salió de la vida de Marujita. Tenían poco en común, pero se casaron. He sido su única mujer, porque con las demás no se casó con ninguna. Gades cambió a Marujita por Pepa Flores. Algunos años, pocos después, al corazón marchito de Marujita, llegó Dinio, la guinda del pastel y del pasteleo. La primera vez que yo me fui con Marujita, me fui cobrando la cifra de 500 euros. Acabaron tarifando por el precio de su amor. Musa del destape, por amor, lo dejó todo. Bárbara, del viaje de novios al circo de Ángel Cristo. Después, flirteó con algún que otro Tarzán. Hemos llegado al final de nuestro espectáculo. Su libro de amor aún tiene capítulos inéditos. La experiencia que una mujer tiene, pues con cuarenta y tantos años, a partir de los cuarenta, no la podrá tener nadie. Nunca con veinte. Luego estuvo con Frank Francés, veinte años más joven que ella, campeón de pádel con un golpe profundo. A finales de los ochenta, algunas se atrevían a salir tímidamente del armario, aunque otras no tenían muy claro por dónde salir. Lo más importante es conocer esa parte que no conocen de mí. Norma Duval es de esas madres abuelas que siguen levantando pasiones. Se casó con Marcos Tarcevic, el jugador de baloncesto que nunca tomó rayos uva. Que no las puertas abiertas, las ventanas y las puertas. ¡Amor! Después se unió al productor José Frade y se recluyó en su casa de la moraleja. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Y ahora vive un romance inmobiliario con un rubio alemán al que le canta. Ah, chichérrame tú, con tu ardiente mirar, calma ya la inquietud que me quieren matar. Aquí está el enviato feliz, con sus flechas de amor para ti. También es mala suerte. Toda una vida cantando esta canción y mira que ingrato ha sido cupido con Karina. Soy yo y le empotro contra la pared. Pero, ¿qué pasó con el amor? Me alegro que me lo preguntes. Juan Miguel, un hombre que la entendía entre cardado y cardado. La verdad es que muy bien. Pero Karina no se rinde y conoce a un chico nuevo de apellido premonitorio. Estamos muy contentos, muy felices. Bien, cada día mejor porque nos conocemos un poquillo más y cada día estamos mejor. Pero tampoco dan la diana con las puñeteras flechitas. Las cosas acaban. No sé si fue Gigi o Chichi el amoroso. Pajares, un campeón. Conocí a una alemana, un poco casquibana, y le propuso ir a su país. Parece que Andrés siempre ha tenido fijación con la letra Che. Chichi el cara guapa, es un ligón conquistador. A estas alturas sigo sin saber quién es Chonchi y quién es Conchi. Y creo que nunca me enteraré. Yo iría desnudo. Seguiría desnudo con un brazo de pajarito nada más. Es por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Masiel es una mujer a la que siempre le ha movido la pasión espirituosa. Por algo la bautizaron como... La tanqueta de legánitos. Tuvo tres maridos y de los tres se divorció. Uno, el doctor Luis Recatero. Dos, el político Carlos Zayas. Y las relaciones han quedado entre viejos amigos. Se han muy bien. Y tres, el periodista Pablo Lizcano. Pero a Masiel lo que le gustaba realmente era recitar poemas de Bertolt Brecht y cantar con Bertín Osborne. La soledad del ser humano triunfador es tremenda. Y el mal de amores, y los cuernos también, se superan. Lo bueno que pasa es que todo pasa. Sara Montiel. Erotismo sin límites. No me extraña que para hablar de sus amores le hicieran a Saritísima un panel de la suerte. ¿Y qué pasa? ¿Yo no estoy ahí? Todo se andará. Cuatro bodas y una colección de amantes. Desde Cuba llegó a la madurez de Sara el joven Tony Hernández. Me gustaría que fuese un intelectual, que es lo que me va a mí. Como una premonición de su último matrimonio en el juzgado, la manchega pronunció la famosa frase... ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? No fue posible. Lo que justamente ella buscaba y quería era un buen... Macho, en toda la extensión de la palabra... Ella se hace fría y se hace eterna... Su primera mujer fue Heidi. Yo estaba con una tira, sí. No disimules, Alejandro, si ya estabas con Heidi. Hombre, no ibas a estar con la señorita Rottenmeier, aunque la institutriz también tenía su punto. No, no hay nada. Vaya, ¿y ahora qué hago yo con esta bolsa de caramelos? ¡Alejandro! ¡San! Alejandro siguió en su busca y la encontró muy cerquita. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente... Se casó con Raquel Perea, con la que tuvo una boda tan romántica como la letra de sus canciones. Esta es la historia de una bióloga. Cuando sea mayor quiero ser actriz. Ana es una chica de familia bien a la que no se le da nada mal. Morritos, más cadera, más cadera. Le dije, hazme una foto porque nadie se va a creer y la foto está ahí demostrando. A su larga lista de amores habría que añadirle un fondo musical. No he querido casarme porque yo con el que me hubiera casado era con Fernando. En plena madurez mental sigue dando que hablar con sus famosas obregonadas. Asegura que gracias a nombre de su vida sintió el gusanillo por la televisión. Estoy acojonado, me siento aquí de verdad. Tiene más peligro que una piraya en un vídeo. Todo te lo perdonamos, Ana. Nos has dado grandes momentos de televisión. La felicidad en la mujer viene cuando no está enamorada. A ver si os enteráis de una vez por todas. ¿Cuándo salta la chispa del amor televisivo? Durante una grabación o un directo. ¿Dónde? En un estudio de Prado del Rey o Torrespaña. ¿Y por qué? Porque la tele une mucho. Surge la química y basta. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y bajo él, un espléndido centoño. ¿Y no hay rivalidades que valgan? Hemos sido testigos de sus primeros tonteos y también de sus emotivas despedidas. Y nada más. Hemos terminado, señores. Nos despedimos hasta mañana. Son las parejas más televisivas de viaje al centro de la tele. Ana Obregón y Ramón García. Los que más se han mojado. Aquí estamos otro viernes más con otra edición de ¿Qué apostamos? Ay, lo que nos gustaba ver a la Obregón así mojada en la ducha. ¡Muchas gracias! Lástima que la mayoría de las veces era Ramonchu el que terminaba bajo el chorro. Yo no me ducho. Sí, sí, vale, vale. ¿Tú no sé cómo hablar? Lolita tenía gran afición a las lenguas extranjeras. Francés, ¿qué es lo que más dominas? Y Juan y Medio al pegamento. Soltero, divorciado. Me has dejado muda, macho. ¿Cómo? Formaron pareja en Tu Gran Día, un programa por el que pasaron artistas amateur para demostrar su talento. Esta frase, recuerden, se va a hacer tremendamente popular. Adiós, gracias, ya te llamaremos. De pata negra ya tengo yo. ¿Cómo? ¿Por qué? Al aire salta ya, en sol mayor. Así comenzaba el espacio de variedades que unió a la primera pareja de la tele, Laurita Valenzuela y Joaquín Prat. Laura y Joaquín, lo que no sé es cómo voy a explicarle esto a mi mujer. Se atrevían con todo, incluso a bailar los éxitos del momento. Gracias. Laura, ¿te apetece que entremos a pasar un rato aquí? Aunque los viésemos en blanco y negro, la vida real tenía color. Sin Laura y Joaquín, las noches de los sábados nunca más fueron lo mismo. Nuestro adiós definitivo. Nuestro adiós definitivo. Hasta siempre. De las variedades a los telediarios, a mitad de los 80, de la mano de Manuel Campo Vidal, Hola, buenas tardes. Se estrenaba en televisión una joven periodista ibicenca, la gran Concha García Campoy. Mientras, en la segunda cadena, otra pareja de informativos, Victoria Prego y Joaquín Arozamena. Buenas noches. Al cierre, fue ese espacio de atención y análisis. De atención a... No sé a quién, ni a qué. Una vez más estamos aquí con todos ustedes para presentarles sábado noche. Presentar un programa musical requiere mucha profesionalidad y no dejar que te pongan esas sombreras. Bienvenida a sábado noche, Lidia Bosch. En esta pareja había unión, progreso y mucho compañerismo. Con todos ustedes, Depeche Mode. Bienvenidos, queridos y queridas, a este show del calor. Y llegó una pareja alternativa, un genio con bigote y una mujer a su altura. Alta temperatura en el estudio. Ah, fantasilea. Mira, fuego. ¿Fuego? Sí. Fuego. ¿Fuego? No, hombre, no. Si me refiero del otro. ¡Caspita! Pero cada uno en su sitio y en su camerino. Hoy voy a conocer el camerino de Carlos. Querida, puedes venir cuando quieras. Nuestra querida Lina Morgan formó duocateto cómico con Juanito Navarro. ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué le pasa? Se están riendo de nosotros. Manolo. Lina no iba a ser menos que Sofía Loren y le trajeron un galán desde Roma. ¡Marchelo! Inés Ballester y Manolo Jiménez se pegaron grandes madrugones. Lo dieron todo por la audiencia. Pues no siempre los jóvenes se comportan mal. Lo bueno de tener a un poli en el programa es que podía ser de vigilante de la playa y nadie te virlaba el móvil. Pues no siempre los jóvenes se comportan mal. Después de Mayra al 1, 2, 3 llegaron ellos. El listón estaba altísimo pero aún así la cosa funcionó con Miriam Díaz Aroca y Jordi Estadella. Señoras y señores esto ya no tiene remedio. Se pongan como se pongan nos van a tener ustedes los viernes en la 1 aquí en el 1, 2, 3... Esa temporada volvió Ruperta de su excedencia y siguieron las hermanas Hurtado. ¡Eh! ¡Vamos! Medio millón de pesetas y no sigo leyendo. Las tarjetitas continuaban ocultando suculentos premios. Para ganar definitivamente con ustedes 10 millones de pesetas. ¡Vale! Se conoce la Puerta del Sol como el oso, el madroño o el mismísimo cartel del tío Pepe. La mujer que más veces ha dado las campanadas nuestra Anne Higartibur. Pues claro que voy a estar ahí. Cada noche vieja se pone un traje rojo. ¡Vale! Y se busca un nuevo compañero. ¡Feliz 2003! ¡Mirmano Larias! ¡Salud! ¡Mucha salud para todos! ¡Buenas noches! Si yo fuera presidente me gustaría ser Fernando García Tola. El genial Vallisoletano descubrió a Carmen Maura ¡Nena! ¡Tú vales mucho! Como todas las parejas de vez en cuando tenían sus trifulcas. Entre tanto me voy a dar una vuelta a ver si me encuentro conmigo misma. Luego llegó a Almodóvar y nos la virló para sus pelis. Comer pollo enriquecido con hormonas hace que a una le crezcan las olio parecida a las pechas. Todas las cosas buenas empezaron cantando. No olvides que tu madre cantándote acunó. Eso está muy coqui. Muy coqui. Pero al margen del amor de madre las historias de pareja muchas veces acaban con un portazo y un abogado matrimonialista. ¡Qué coj** confirmado tú! Por malas que fueran esas experiencias lo bueno es que ya son solo pasado. Parecían la pareja perfecta a pesar de la evidente diferencia de altura. Él un cantante de éxito. Ella muy atractiva. Sergio Dalma y Maribel Sanz decidieron pasar por el altar y hacer exclusivas. Y yo la respeto la quiero muchísimo y lógicamente siempre la creí y siempre estaré a su lado. Para nada hay otra persona ni por parte de Sergio ni por parte mía. Y la canción aquella con los delfines pues pasó a ser un drama con tiburones. Y evidentemente quiero la milidad eclesiástica no quiero que haya ningún nada. El amor es física y química y ambas cosas había en la Academia de Operación Triunfo. Vamos, que allí se liaron Bisbal y Chenoa. Y las fans se pusieron que para qué te cuento. Hostia, dimondés a ver más. La relación entre ellos continúa en los escenarios y en los camerinos. El roce hace el cariño, pero sinceramente después los reencuentros son maravillosos. Pero en Miami apareció la fan Elena Tablada. Pediros un poco de respeto que no hay terceras personas. Ahora sí que es verdad que la relación con Roce ya se terminó. Se enamoraron, tuvieron una hija y ahora tienen una custodia compartida. Hostia, dimondés a ver más. Albano y Romina Power nos traen, como siempre, sus hermosas canciones. Si es que tanta felicidad, tanta felicidad no podía traer nada bueno. Albano y Romina eran almíbar puro. Arena blanca, mar azul Te miro desde mi rincón Si eres, si eres él cabalgando hacia el sol y cordana en tus brazos me perdí Acabaron mal. Si te descuidas ella le parte las gafas. En mi vida había preferido la muerte y ahora azúcar moreno. Qué extraño Íñigo sin bigote. Y qué rara esta primera actuación de azúcar moreno. Años después de este estreno Toñi Salazar quiso darle marcha al corazón y se casó con Roberto Líaño. Estábamos súper contentos. Yo creo que más nos lo puede pedir. Y como tenían de todo se separaron de mutuo acuerdo. Ha sido la mujer de vida. La chica dorada. Dorada, sí. Como el barco de chanquete. Paulina Rubio. Eso está muy coqui. Muy coqui. Encontró el amor al lado de Colate. Un hombre sin apellidos, sin nombre, aparentemente. Es maravilloso. Ese hombre es lindísimo. Muy coqui. Contra todo pronóstico se dieron el sí quiero. Amor es dar y recibir. Y amor es dar sin pedir nada a cambio. Colate lo dejó todo por la rubia y se convirtió en amo de casa sacrificando su carrera profesional. ¿Su qué? Somos una familia que nos gusta estar juntos. No estamos separados más de cuatro o cinco días. Pronto surgieron los malos rollos y Samantha, la cocinera de Masterchef, salió en defensa de su hermano. Seis años de casado, seis años de rumores. Y llegó el divorcio. La guerra en los juzgados. Muy coqui. Me apetece hablar de Kiko Rivera, un tío que siempre ha tenido claro lo que quiere. Yo estoy de vacaciones. Te revito a la playa, ¿no, chiquilla? Y una madre artista que no le falla nunca. Mi Francisco de la lupa con su piel de canela. Siempre recuerdo cogiendo el ave. Atrás quedaron los problemillas con su ex, Jessica Bueno. Con su madre una relación bien ahora y la verdad es que es muy complejo. Tras una separación, todos los padres quieren lo mejor para sus pequeños y también, si es posible, un buen acuerdo económico. Pero ¿a qué calle exacta de Madrid se refiere Amaya Montero? ¿De Tribulete, Corredera Baja o Desengaño? ¿Estaría esta letra destinada a Gonzalo Miró? Una mujer espléndida. Le adoro. Pues va a ser que no. El príncipe azul y la bella durmiente no estaban hechos el uno para el otro. Se toma la decisión poco a poco, sobre todo cuando ha terminado como ha terminado, que ha sido con mucho cariño, mucho respeto y muy bien. Una ruptura nunca es agradable, quiero decir, aunque sea de buen talante. Una auténtica mujer, una verdadera mujer. Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido A pesar de cantar en playback para este corto de Almodóvar, Vivi Andersen siguió desafinando, perdón, digo, desafiando las leyes de la métrica musical y se convirtió en reina de las burbujas con su Lady Champagne. Años más tarde, un joven cubano de Buen Ver conquistó su corazón. Hasta hubo bodorrio y cuando estaban próximos a cumplir su tercer aniversario de boda anuncian el cese temporal de la convivencia. Lo mejor es que seamos dos buenos amigos es mejor dos buenos amigos que una mala pareja. Asdrúbal, que ya hacía horas como electricista, utilizó un símil del oficio para confirmar la ruptura. Se ha apagado la chispa esta del amor. El juego del amor les hizo conocerse y luego los separó. Penélope Cruz y Nacho Cano compartían un love en Manhattan y el acondicionador de pelo. Lo mejor de ella yo creo que todavía estáis por verlo. Yo creo que ha hecho muy buenas películas pero todavía puede hacer algo mejor. Después llegó la ruptura. No ganamos para disgustos. Estoy muy contenta. Alex y Cristina. La pareja Verasturi y Escario presentaban al dúo Alex y Cristina. Hicieron chas, caja y el amor. Cristina me suena. Parece prima de Hansel y Gretel. He leído muchísimos cuentos y he vivido un poco el mundo de la fantasía. ¿Por qué nunca envejece? ¿Será pariente de Jordi Hurtado? Presento con todo el amor mío de mi corazón Lolita. Tanto amor dio a su público que el día de su boda con Guillermo Furiase como sabemos se superó el aforo permitido. Esto es una vergüenza. Y tuvieron que casarse apretujaos ahí en la sacristía. Si me queréis algo íboles. Y después de la ceremonia en vez de tirar arroz a los novios le pusieron policías. Años más tarde y sin la presencia de la faraona se divorciaron. Era muy difícil separarse con Lola en vida. Sus relaciones han sido muy discretas y poco aireadas. Jesulín, Belén Esteban y María José Campanari. Belén salió de ambiciones pacíficamente y entró María José. La mujer que había atendido al torero en sus momentos más críticos. Gracias a la campa Jesús lleva años feliz. Y gracias a la campa también hizo la última película de Torrente porque no lo tenía muy claro. Ya está, vale. Otro torero que dio capotazos fuera de nuestras fronteras fue Rafi Camino. Según la recatada Samantha Fox el matador fue uno de los amantes más importantes de su vida. A otros les habría gustado ser parte de esa lista. Yo siempre he pensado que es la mujer de mi vida lo que pasa es que no se lo he dicho nunca. Eva Maral y Juan Aguirre fueron pareja sentimental. Eva Maral y Juan Aguirre muy buenas tardes gracias por acompañarnos. Un placer. Hola. Y hoy en día siguen manteniendo esa chispa que les mantiene como parejita musical. Quiero vivir quiero gritar quiero sentir el universo sobre mí quiero correr en libertad quiero llorar de felicidad De hecho sienten admiración el uno por el otro. Lo más importante aparte de todo esto es que sigue habiendo Química haciendo una canción. Es más Eva dice de Juan que es el filósofo del dúo. El público está formado por personas y las personas cada una es individual. Quiero ser ocupa de tu corazón Quiero amanecer contigo sin temor Hay otros que son el colmo de la discreción Fernando Alonso y Raquel del Rosario nunca confirmaron que se habían casado hasta el mismo día que emitieron un comunicado para decir que se habían separado Para que una serie de televisión funcione es fundamental un buen casting de actores Y las parejas de ficción son como las de la vida real se quieren se dejan de querer parejas de amigos o compañeros de curro antes o después aparece la famosa tensión sexual no resuelta hasta que se resuelve Ana Diosdado escribió y protagonizó Anillos de Oro con un joven y Manol Arias y una sintonía para la posteridad Es absolutamente imposible interpretar un personaje sin sentirse identificado con él Una serie espejo de una España que dejaba de bostezar Esta va a ser la serie del momento Estrenada la década del 2000 Televisión Española apostó por una serie de los 60 La familia Cántara Bien, gracias Nos hemos dado los buenos días desayunando Al llegar a casa nos han preguntado Y con ellos nos hemos metido en la cama Un hombre intuitivo e inteligente con un conocimiento ancestral de la tierra y un profundo amor por el vino Y se quedaron para siempre en nuestra tele y en nuestros corazones Que yo Isabel soy la reina de Castilla Michelle Jenner y Rodolfo Sancho los reyes católicos Me engordan debajo de la ropa llevo un corpóreo relleno de espuma para parecer más corpulenta Isabel y Fernando el espíritu impera con intrigas palaciegas llenas de historia Pepe y Pepa y están aquí aquí está Pepe y aquí está Pepe Pepe y Pepe No, no, no Pepe y Pepe Tú menos eso a mí Si hay un título muy español para una serie ese es Pepe y Pepe Para una vez en la vida que ponen a la mujer delante del hombre pero a mí me falla el subconsciente Verónica Forqué y Tito Valverde unos padres de familia estructurada a su manera Es una mujer muy humana muy divertida un poco absurda A mí me falla el subconsciente Charly y yo nos hemos casado Mira La vida del actor es dura a veces tenemos que hacer cosas como estas para llegar a fin de mes Mi dignidad no va más allá de mi sueldo Fijaos en el pichero con cara de susto Treinta y cinco Treinta y cinco Mira la una A las once en casa y no me valen excusas aquí más que pareja un trío Resines Carmen Maura y La Obregón Tienes suerte parece que no va a llover Gonzalo Torrente Ballister Acabamos de ver unas imágenes de la serie Los gozos y las sombras Imágenes que a mí me hicieron pasar momentos fantásticos supongo que los que nos están viendo tres cuartos de lo propio Os confieso que me vi todos los capítulos de Los gozos y las sombras soñando con Charo López También salía Eusebio Poncela pero para mí no era lo mismo Me gastaré hasta el último real pero te voy a escarmentar ¿Pero qué hacía Alfredo Landa merodeando por Torre Wilson? ¿Os acordáis? La que ardió aquella noche y que salimos de copas a quemar Madrid Con Alfredo Landa y Concha Cuetos tristeza de amor un juego cruel jugando a ganar has vuelto a perder Niñera de día stripper de noche por la mañana cuidaba a los siete niños por la noche echaba siete bailes Estoy embarazada de siete meses me vais a ver gordísima y mi drama principal es que no sé quién es el padre Ana Obregón y Roberto Álvarez al final se casaron y en la luna de miel se dieron un piñazo con el avión eso se llama un final abierto ¡Chao, chao! Llegó el boom de las telenovelas Cristal y Abigail Sus protagonistas tuvieron su propio culebrón en la vida real A mí no me gusta que ninguna chica piense que yo soy una tonta y yo no creo que él quiera que piense ninguna chica que yo soy una tonta Sigue siendo una gran mujer y yo lo único que guardo de ella son buenos recuerdos Hugo Silva y Elena Ballesteros Paco y Beba Había tanta pasión y escenas tórridas que el estudio de los de Prado del Rey donde se rodaba la serie se incendió Señoras que acosan a Lina Morgan al terminar Hostal Royal Manzanares siempre agradecida y emocionada con su público Lina daba vida a Reme una mujer de taitantos que se enamoraba perdidamente de un apuesto Joaquín Kremel es un actor fenomenal o sea es un actor como la copa de un piño es lógico que las mujeres provoquen para eso estamos pero que lo hagan vestidas otro éxito del tándem Mercero Mingote este señor de negro el señor era López Vázquez y la señora Florinda Chico ah mire esa chica me gusta canta muy bien son unas lagartas es un guión precioso y los personajes están cargados de muchas cosas todo un dramón con su pájaro espino e hispano Rodolfo Sancho junto a Adrián Hogarte la pareja de la señora en una serie así dramática como esta pues hay días que son muy duros porque te pasas todo el día sufriendo es que nadie puede ser feliz en esta vida una serie de época licenciosa cuyo héroe es una especie de ninja al que no se le mueve ni un pelo águila roja como la selección hay que estar en forma como David Janer e Inma Cuesta aquí los malos son muy malos y las malas peores está bien chicos cuidado aguila roja que voy a ir a por ti hay que ver sexualidad porque si no una se queda estancada te camelan con un simple bailamos tiene un pecado por alguien y cuando la cosa se pone tierna suspiran y te dicen que vayas a por ellas quiere que les hables y que les digas como tú ninguna aunque en ocasiones te dejan y te acaban diciendo son las parejas que se vuelven locas de amor se conocieron en el rodaje de este videoclip dicen que Enrique Iglesias no quería besar a la chica porque tenía granos o era un herpes labial muy famosa muy famosa no es cantante no sé nunca he tenido una relación que haya durado más de una semana o más de un día muchos años de noviazgo el cantante y la tenista han sabido acallar los rumores de aquella esquina a base de raquetazos aguantarme a mí es difícil y el hermano más guay Julio José no quiso ser menos y también hizo a su novia protagonista de la canción les veo muy felices juntos comparado con Enrique Julio Iglesias Junior vende menos discos pero más exclusivas hace bien el que puede se acerca la hora de mi moda y una vez le preguntaron que había heredado de su padre y de su madre la manera de expresarme y de hablar un poco me parece un poco a mi padre luego físicamente me parezco más a mi madre llevan ya casi un lustro juntos y no paran de sacarle lustre a su huaca huaca un huaca rumor que se me huaca adjudica pero bueno son los gajes del huaca oficio supongo de tanto movimiento de caderas y otras articulaciones nació un bello niño de nombre Milán yo hice a Milán en un segundo literalmente por cierto le haría gracia a Piqué oír esto de boca de su chica muy cuerda Alaska se casó con Mario Vaquerizo en sí mismos son como una red social está aquí Alaska donde estará su error sin solución y a usted que le importa ella siempre a régimen y él con mejor tipo que las victorias secret no disfruto nada comiendo solo disfruto comiendo comida basura una pareja muy particular se complementa se equilibran hasta se quieren y los de vacaciones ella es una niña bien vamos que está muy bien a ver el partido Edurne confiesa que gracias a su chico David De Gea ahora le gusta el fútbol antes prefería la petanca Flamenca se casa con Torero topicazo pero en versión moderna señora Javier Conde es un sueño hecho realidad en la boda les persiguieron a la carrera como quien va detrás de los reyes magos en busca de un caramelo mandamos un beso muy grande a Málaga que es nuestra tras años de idas y venidas con Benemérita de por medio Estrella siempre le canta a Javier volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mis pies como tú ninguna son asiduos al gym no al gym tonic al gimnasio es lo mejor que me ha pasado en la vida conocer a una persona que me completa que me da felicidad que me da paz tranquilidad un cántabro y una asturiana con suerte en el amor un besito muy fuerte los ingleses cuando quieren desearte suerte dicen rómpete una pierna y eso le pasó a Busta cuatro días antes de su boda de verdad llorando entré llorando sigo emocionado la verdad nos hace libres pero no todos los famosos son fieles a la verdad estamos muy felices y ya está nada más algunos juegan al despiste estamos muy enamorados un poco de aquí un poco de allá uy ese mini short y esos trapitos que no dejan lugar a la imaginación le conocí digamos en este mundo se conocen se quieren se comprometen hasta que un día en el juego del amor pintan bastos rocío carrasco famosa desde la maxicosi se casó con el guardia civil en la finca yerbabuena pero el resultado fue malo si quiero si quiero acabó en divorcio la gente se aburre mucho nada más y en eso llegó fidel al biak y el amor triunfó Juan Antonio Ruiz Espartaco y Patricia Rato antes los telediarios informaban de temas del corazón ¿por qué razón se ha perdido esta sana costumbre periodística? estoy bien enhorabuena por el programa capotazo y una larga cambiada ni ella dejó a Imanol ni Imanol dejó a Pastora estoy en un momento de mi vida diferente su relación con Imanol duró 25 años hasta que decidieron poner punto y final oye cada uno celebra las bodas de plata como le da la gana considero que tengo una buenísima actriz una muy buena actriz la actriz que deseo y además una gran colaboradora si aguanto el tirón pero una cosa es la vida privada y otra el trabajo volvimos a verlas juntos en un contexto profesional muchas gracias por venir no gracias por habernos invitado más cuernos digo más toreros Sebastián Palomo Linares conocí a una chica bien aspirante a mis mundo Marina Danco se casaron en Mallorca sería para ahorrarse el viaje de novios las cosas no se pueden nunca decir yo ahora quiero esto sino se presenta Marina Danco se puso el mundo por Montera tras pasar tres décadas junto al torero que tenía una nueva ilusión la duquesa de Alba estaba feliz con su yerno Fran Rivera y él con su suegra con su mujer no tanto estamos muy enamorados fue una boda moderna informal casi diría yo hippie si quiero si quiero pasearon desde jóvenes sus carantoñas y arrumacos tampoco pudo ser nunca ha habido una rotura hubo un pique como todo el matrimonio a veces se pica Manuel Benítez el cordobés buscaba el reconocimiento de un padre y por el camino encontró a una joven estupenda lo bonito ha sido pues eso que ha sido una relación que nos ha dado tiempo a conocer con Vicky Martín Berroscal se casó y se divorció si quiero somos muy iguales estamos todo el día riéndonos nunca tenemos pena lo que necesitaba era amor se fue a Cuba de vacaciones y se encontró la sorpresa no es lógico pero es que yo no soy nada lógica de La Habana a Madrid del amor a la ruptura otra más Lilo y yo hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo el amor como las hemorroides es difícil de ocultar tarde o temprano se acaba sabiendo el esconder una relación me parece pues pues un poco incómodo que sepan que es mi pareja no tengo ningún problema tarde o temprano como los geranios la pasión también se marchita mi relación con tus nietos se ha acabado quería decirlo ahora mismo por ejemplo nunca he hablado de mi vida privada lo sabéis Carmen Martínez Gordiú no ha perdido el tiempo ni el dinero en los temas del corazón cuando no se lleva bien se acaba una relación y se acabó yo he tenido tres bodas primero Alfonso de Borbón después llegó el francés Jean-Marie Rossi siguió practicando lenguas con el italiano Roberto Federici y en la flor de su secreto y de su vida se casó con José Campos creo que hay una cosa que con dinero no se puede comprar que es la felicidad un hombre con mucha mecha Guti conoció a una joven presentadora rubia natural muy convencido de que es la mujer de mi vida se casó con Arancha de Benito y aguantaron juntos 10 años cansada de goles fuera de juego su mujer le deseó que sea feliz siempre en su chalet de Marbella tenían una ensaladera de plata la que Santana ganó en Wimbledon dicen que voló por los aires al mismo tiempo que su amor Mila Ximénez de Cisneros se puso la tele por Montera y se salvó del aburrimiento el matrimonio de Chabel y Iglesias y Ricardo Bofil se ha roto Pellicer informaba que se habían separado Ricardo Bofil Chabel y Iglesias me retiro de este mundo me pongo a criar hijos y me quedo en casa papá Julio le dijo que tenía listo su avión privado a 10 minutos por si se lo pensaba mejor me encanta me encanta la vida de casa de niña a mujer de casada a divorciada remordimientos que te quitan el sueño si no hay mejor almohada que la conciencia tranquila lo siento Mar Flores y el Conde compartieron portada de revista y una habitación con vistas en un hotel de Roma si las paredes hablaran lo siento a mí Plin soy Ordoñez Dominguín solía decir Carmina una vida intensa en muchos sentidos deprisa deprisa y la divina se nos fue pronto cada canción tiene su historia es la de aquellos que un día desaparecieron y nos dejaron su legado musical músicas que sonaban en la radio desde que tú te has ido desde que te has marchado mis manos tienen frío por no tener tus manos el amor a la ópera les unió un mítico rockero y una cantante de tallas grandes no se lo creerá mi cantante preferida es Montserrat Caballé juntos triunfaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Freddy ha sido siempre una persona muy desenfadada muy libre y él presumía de haber transformado a la soprano ahora se ha convertido en una rockera dos famosos conocidos de todos ustedes unidos por el amor y el matrimonio Rocío Durcal y Junior la que tuvo que organizar Marieta para que se fijase en ella le di con Juan lo que me gustaba Antonio para ver si se fijaba en mí y como para no fijarse en él escasos nueve meses de noviazgo y boda por todo lo alto en el escorial desde ese momento fueron inseparables hasta que algo se interpuso entre ellos las rancheras bajó del cuadrilátero a todo un campeón del boxeo mi Pedro es una buenísima mamá de casa y cansado de ser un hombre florero se nos rompió el amor de tanto usarlo de tanto lo que habrá sin medida ha sido una separación cívica totalmente Rocío sintió mariposas en el estómago el amor del torero y la chipionera quedó sellado beso de película así para siempre y estamos tan a gustito se forraron a exclusivas en la prensa rosa de los 80 una vida de papel cuché y cuando el éxito mengua corazones de alquiler muchos hijos Pepe ya puede hablar por favor Pepe un deseo una ilusión siempre como ya es habitual en esta vida de artisteo el tema se enturbia y acaba en los juzgados tendré que intentarlo y sumo aquello también o sea que yo creo que sí podremos podremos ser felices tranquilamente Pepe Pepe Flores nuestra idolatrada Marisol bueno la verdad es que yo de esto no me entiendo mucho y Antonio Gades se unieron ella dijo basta la fama y se refugiaron en Altea sigo en el lado totalmente contrario de la popularidad o de la fama y de una manera muy sencilla y es lo que yo he querido supo mantener el tipo y volvió a su tierra la decisión más acertada de mi vida que fue venirme para mi tierra pues para quedarme definitivamente en ella para por fin ver el mar desde su ventana y Gades fue a bailar a otro tablao más lejano con ustedes Manolo Otero ¿Crees que es fácil borrar de golpe tantas cosas? Ay Manolo pero que estudiado lo tenías no me extraña que te las llevases de calle me casé con él cuando tenía 17 años y a que no sabíais que Conchita Wurst la ganadora de Eurovisión se inspiró en la Cantulo tu belleza nadie la ha puesto nunca en duda porque salta a la vista aunque aquí te hemos visto con barba él solo hablaba español y ella solo alemán cuando se conocieron pero hay un idioma internacional el amor la vida de Manolo Escobar a pesar de que hay muchos admiradores de Manolo está marcada por las mujeres por la mujer no por mis mujeres De campeón de peso ligero a marido de la peluquera El mundo del tinte y el rulo les unió para siempre espero que me responda como yo deseo el día de su boda tenía cada uno su tarta carrasco con una peluquería y mosquera con un ring o al revés mi mujer y yo en este momento queremos daros las gracias no he tenido tiempo de verdad verso libre adelantada su tiempo doña Cayetana no renunció nunca al amor ni a la pasión si no se tiene pasión pues uno es ni chicha ni limona amor aristócrata a la orilla del Guadalquivir que arte ni chicha ni limona no eso ya hay parejas que lo aguantan todo de momento y se mantienen felices Penélope te debo muchas cosas y te quiero mucho Javier Barden y Penélope Cruz coincidieron muy pipiolos en el rodaje de Jamón Jamón bajo la dirección del Gran Vigas Luna ambos consiguieron triunfar en Hollywood pero el flechazo fue en Barcelona bajo la dirección de Woody Allen tienen dos hijos y dos Oscars y los que vengan que bien que a esta familia haya llegado la armonía muy a veces cuesta blanca muy muy hipopart colorido amor y Borja ya ve la vida de color rosa de verdad en esos temas no quiero entrar gracias y la crema y la nata de la alta sociedad fueron a la despedida de solteros para no perderse detalle muy muy últimamente les vemos en corazón paseando a su prole y muy preocupados con el tiempo siempre llueve Marbella ya en la tanda de penaltis llegamos a estas dos parejas fútbol y televisión Iker Casillas y Sara Carbonero un beso y un mundial mi ambiente personal es perfecto y Sergio Ramos y Pilar Rubio ella dejó a un heavy para irse con un lateral derecho cuando me pongo un micro ya cambio y más almíbar digo más parejas unidas Paloma Cuevas y Enrique Ponce Carlos Moyá y Carolina Cerezuela en 4 años 3 hijos eso sí que es una buena gestión del tiempo Agatha Ruiz de la Prada y Pedro J premio a la continuidad de repente desaparecieron de mi armario pues todos los pijamas que había en casa pues mira Pedro ahí los tiene ahora vas y lo tuiteas me gusta mucho Pedro J vamos es mi hombre ideal si supiésemos cuál es la clave para tener la pareja perfecta nos iría mucho mejor ¿verdad? yo creo que es tan interesante el amor como el desamor ¿conocen el secreto para mantener viva la llama del amor y no tener que acabar en terapia de pareja? te amo con la fuerza de los mares te amo con el ínpeg del viento te amo en la distancia digan lo que digan esta pareja nos gusta Rafael y Natalia Figueroa la Figueroa y yo nos entendemos bastante bien se casaron en Venecia Natalia se dejó olvidada en el hotel la ropa interior de seda la culotina se dice en italiano que tuvo que recoger en recepción Paloma Gómez Borrero y muy pronto van a cumplir 50 años juntos Sergio y Estivaliz ¿por qué no Estivaliz y Sergio? esa es la gran cuestión que sigue sin resolverse buenas noches salieron de la casa de la pradera ella una Pocahontas Flower Power Sergio y Estivaliz fueron así a Eurovisión y volvimos a quedar los décimos después reconvertidos en un consorcio Sergio se confiesa una tía despampanante de verdad así tipo Marta Sánchez hay parejas que lo resisten todo Contamíname Mézclate conmigo Debajo mi drama tendrás a vivo Incluso una canción escrita por Pedro Guerra Contamíname lleva mensaje subliminal para quien sepa leer entre líneas He intentado siempre ir aseadita como decía mi madre para subir al escenario se ponen de punta en blanco Era un poco como salir de domingo como en domingarse Buenos amantes amigos y también cómplices Eso de dormir solo también tiene su gracia Mucho antes que el dúo Pimpinela Juanito Valderrama y Dolores Abril ya se daban caña de la buena en un escenario Se hacían golfo los artistas esa leyenda que había de antes el golfo el que nace golfo el que no nace golfo puede estar en cualquier ambiente Che boludo desde Buenos Aires viste Pimpinela nos trajeron sus canciones para bailar en los boliches en las discotecas y mojar la galletita esto no lo voy a traducir mejor No entendían que nosotros también hacemos canciones de protesta pero yo me la pasé protestándole al 25 años Hasta Diango quiso montárselo con ellos ¿Serían una pareja abierta? Ayúdame a encontrarla amigo del alma Yo sé que algún día tú vas a entenderme Lola Flores con ustedes Una canción que invita a la fidelidad y a pasar la vida juntos como hicieron Lola Flores y Antonio González el pescaílla Su padre ha sido muy buen artista Y para celebrarlo todo el clan familiar se fue a Miami para homenajear a la matriarca Alegría Teresa Raúdame a la matriarca Teresa Raúdame a la matriarca Teresa Raval lleva cuatro décadas junto a Eduardo Rodrigo Pero antes de cantar a los niños Pero antes de cantar a los niños Teresa cantó a los adultos y nos dio una colleja a los tíos Todo un himno feminista de la época Tormentosas relaciones Que si me duele la cabeza Que si hoy no me apetece Llevaron la protesta en forma de calentón en la letra de sus canciones La parte musical surgió El autor al menos nos contó que había surgido de una noche viendo una película porno Grabaron a sangre y fuego una frase que aún hoy retumba a más de uno en su cabeza Hoy voy a ir al grano te voy a meter mano Qué caliente es esta música tiene un rollo súper morboso La conclusión después de ver este viaje al centro de la tele Especial Parejas es terrible El amor casi siempre se rompen a chicos se va por el sumidero Infidelidades Separaciones Divorcios Pero qué desolación Vamos, para pegarse un tiro en la pierna Pero eso solo les pasa a los famosos que son gente frívola sin principios ni valores Muy... La gente normal somos más felices También más pobres pero más felices Muchas gracias y hasta el viaje que viene Lo siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!